Soy el mejor entrenador Pokémon de Pikachu, chaval, mira. Es mi Pikachu, tío, está destrozando. ¡Te elijo a ti, Pikachu! ¡Pikachu, impactó en la hora! Es que es paralítico. ¡Te elijo a ti! ¡Pikachu, impactó en la hora! ¡Pikachu! ¡Oh! ¡Lol! ¿La grabó? ¡Sí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Pikachu! ¡Impactó en la hora! ¡Pikachu, impactó en la hora! ¡Aquí lleva un aeropuerto, chaval! ¡Tío! ¿Esto está blanco en el aeropuerto? ¡Sí, eso allí es el aeropuerto! ¡Hostia, qué caje! ¡Mirad los aviones! ¡Uno va a despegar! ¡Hostia, mira! ¿Te imaginas que le cae uno? ¡Mirad, mirad! ¡Empatrueno! ¡Oh! ¡Tío! ¡Tío! ¡Por allí otro! Mañana hay incendio seguro. ¡Sí! ¡Venga, licanto! ¡Pregunto, mira yo! ¡Eh, mirad! ¡Cómo se está yendo el fuego! ¡Mirad! ¡Oh, no! ¡Mirad allí, mirad allí! ¡El fuego, tío! ¡Allí, mirad allí! ¡Va a salir un trueno porque yo lo digo! ¡Mira! ¡Tío, mira! ¿No ves eso que está como rojo? ¡Mira, por allí hay algo rojo! A lo mejor algo se está incendiando por ahí. ¡Sí, yo creo que es algo! ¡Tío, sí! ¡Es calicanto, eh! ¡Es calicanto, eso! ¡Eso es calicanto! ¡Oh! ¡Se está quemando, tío! ¡Eso se está quemando! ¡Cómo se queme algo! ¡Es que se va quemando! ¡Pero que han salido más llamas! ¡Han salido llamas! Se está incendiando o calicanto o no sé qué es, pero algo se está incendiando. ¡Mira, tío! ¡Mira, mira! ¡Tía, ya más! ¡Te lo prometo! ¡Mira ya! ¡Tía, ya!